Abrázame mirada para comprender que tú te irás, abrázame, como si fuera hoy la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás, abrázame, como si fuera hoy la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame Abrázame Si tú te vas me quedará el silencio Para conversar Para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Si te vas, si me quedará el silencio. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. O sea, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas. De tanto correr por la vida sin veros, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. No, 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 no. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. de tanto jugar con mis sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento me olvidé de vivir, me olvidé de vivir 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 y a veces loco y amo así la vida y todo, de todo un poco me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido mujeres en mi vida hubo que me quisieron pero he de confesar que otras también me hirieron pero de cada momento que yo he vivido saqué sin perjudicar el mejor partido y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida y todo, de todo un poco me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidar la vida y todo, de todo un poco me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidar la vida y todo, de todo un poco y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un truán, soy un señor algo bohemio y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor algo bohemio y así fiel en el amor y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un truán y así fiel en el amor fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando tu piel era fresca como la hierba mojada fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando tu vientre era una colina cerrada lo mejor de tu vida me lo he llevado yo lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo tu experiencia primera despertar de tu carne tu inocencia salvaje me la he bebido yo me la he bebido yo me la he bebido yo fuiste mía, sólo mía, mía, mía fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando tu cuerpo era espida de palma recién plantada fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando temblaban tus manos tan sólo si las rozaba fuiste mía, sólo mía, mía, mía cuando tu ayer no existía pensaba sólo en mañana lo mejor de tu vida me lo he llevado yo lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo tu experiencia primera despertar de tu carne tu inocencia salvaje me la he bebido yo lo mejor de tu vida me lo he llevado yo lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo tu experiencia primera tu experiencia primera despertar de tu carne tu inocencia salvaje me la he bebido yo lo mejor de tu vida me lo he llevado yo lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo tu experiencia primera despertar de tu carne tu inocencia salvaje me la he bebido yo lo mejor de tu vida me lo he llevado yo lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo tu experiencia primera despertar de tu carne tu inocencia salvaje me la he bebido yo lo mejor de tu vida me lo he llevado yo me va 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 la vida me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Everywhere, everywhere We can hear that music play Dance with me, and once again Hold my hand, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va, me va, me va, me va, me va Me va el material, si es natural Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va La Biblia Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negro Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de india, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, arrastra la sandalia Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Tiene cosas de india, tiene cosas de india Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila Nathalie, en la distancia Tu recuerdo, vive en mí Yo que fui, tu amor del alma Y a tu vida, tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te espera? Nathalie, Nathalie Ayer, ayer mi calma, hoy cansado De vivir, de vivir De vivir, sin la esperanza ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya, el amanecer, oye tú cantar ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya? Que yo sufra así, Nathalie ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? Nathalie ¿Qué será de ti? ¿Quién te espera? Nathalie ¿Quién te espera? Nathalie ¿Quién te espera? Nathalie 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 Eu quiero ser tanto E ainda no lo sabes Eu quiero ser tanto De rado, meu país Quiero las tuas ribeiras que me fan lembrar Los teos hoyos tristes que fan me llorar Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia, miña terra nariz Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, desestes lares Yo quiero ser tanto, vendando las aves Yo quiero ser tanto, cerrado mi país Quiero las tuas ribeiras que me fan lembrar Los teos hoyos tristes que fan me llorar Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia, miña terra nariz Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, desestes lares Teño morriña, teño saudade Porque esto lo sé, desestes lares Desestes lares, desestes lares Teño morriña, teño saudade Un canto a Galicia, cerrado mi país Un canto a Galicia, miña terra nariz 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 Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació de la mar. Sentí que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras, de luz, saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació de la mar. Amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació de mi, de la esperanza. que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor. Amor, nació de Dios, para los dos, nació de amor. Amor, amor, amor. El amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor Manuela Manuela Como noche, como sueño los ojos negros de mi amor Manuela, como espiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela, tiene mis sentidos presos y todos mis besos son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, la esfera Manuela. Manuela, solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer, Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste de tu colección, me embrujaste al verde y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Estabas siempre en mi mente Estabas siempre en mi mente Y quizás no te olvidé Todas esas tiempos, tiempos Estabas siempre en mi mente But you were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me that your sweet love hasn't died And give me One more chance to keep you satisfied I'll keep you satisfied Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind 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 Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener Algunos años de más? ¿Quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna ruga en su piel Alguna ruga en su piel Treinta y tres años Tres años Nada más Con media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces me miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? 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 Cinco Yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti Quiero que tú sepas lo que siento yo por ti Tengo tu mirada aprendida en mi vivir De tu llorar, de tu reír, tanto aprendí Y hace tanto tiempo que quisiera estar en ese lugar En ese lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar, yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver Yo te canto tierra que dejaste huella en mí A tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir Canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir Esta canción nació de ti, de aquel amor Que hace tanto tiempo yo sentía En mis noches de amor, mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó Sé que al volver, yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo verá nacer nuestro amor de ayer Y seré la lluvia que su campo haga crecer Y cuando ella llore, yo con ella lloraré Al llegar la noche, yo la sentiré en mi piel Cerca de mí, cerca otra vez Como en ayer, que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar, yo sé de un lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver A Chicago, quiero volver A Chicago con usted El recuerdo del tiempo aquel El recuerdo del tiempo aquel Sé que nunca olvidaré Qué extraño fue nuestro encuentro, Missy Jane Era ya la noche cero, sin saber por qué Yo me enamoré En Chicago un día, Missy Jane En Chicago un día, Missy Jane El día que os encontré El día que os encontré El día que os encontré Missy Jane Yo tengo que volver A Chicago un día, Missy Jane Desde abril Sin hablarla Ella de usted A Chicago un día, Missy Jane A Chicago un día, Missy Jane Yo volveré Missy Jane A Chicago un día, Missy Jane accumulated A Chicago un día, Missy Jane iamente ¿Qué teес Perfecto? Zahil saya, hanggan mamatay Tapat montan tuin, wala nang ibang giri Usuko etanungi, ikawa ikawin Dahin sayo, ako'y lumigaya Mahang mamahala, ay alayan ka Kung tunay manako, ay haripinin mo Ang lahat ng ito'y dahil sayo Dahil sayo, nais kung mabuhay Dahil sayo, hanggan mamatay Tapat montan tuin, wala nang ibang giri Usuko etanungi, ikawa ikawin Tung tunay manako, ay haripinin mo Ang lahat ng ito'y dahil sayo Ang lahat ng ito'y dahil sayo, hanggan mamatay Si en tus enojos decides castigar al que ha cantado Cuando haya quebrantado tu ley santa Haz que le ahogue el chanto de sus ojos Haz que padezca triste y desolado Siembra abrojos debajo de sus plantas Ponle canas y arrugas en la frente Pero déjale voz en la garganta Porque bien sabe estudios providente Que aunque todo lo sufra humildemente Ya no podrá vivir si ya no canta Obmış yo Orных de sus Todas Honduras Departament No me olvidará que ya De tanto y de venir rodando El cuerpo me dirá que no Y pare que ya está cansado Un día llegará a casa Y tenga que pagar muy caro Por saber decirte nada Con ansia de llegar más alto Seré Y todo lo dio por tiempo Dejando su vida pasar Hecha a pedazos Seré Un sueño que sí se cumplió O cual que nadie domó Solo los años Un día llegará Y ya No sepa que seguir contando Entonces yo me cañaré Y ya me quedaré callado Un día llegará Y ya No hay tanto que cante de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré Y todo lo dio por triunfar Dejando su vida pasar Que hecha a pedazos Seré Un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie domó Otro al que nadie domó Solo los años Seré Un hombre que no jugó más Un viejo cabrón Que hecha a pedazos 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 Amor ¿Qué haces ¡Volví a la pauta! ¡Gracias! El amor es recordar, al latir en otro ser, el amor es cantar, y sufrir al querer, y repetir otra vida. El amor es presentir, esa luz del corazón, que nos hace vivir, y al deber denunciar, hay encontrar otra vida. El amor es recordar, al latir en otro ser. El amor es un adiós. Tan eterno como el mar, es soñar entre dos, y volver a empezar, sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. No es verdad que nuestro amor, esté acabando, sí. No es verdad que tanto amor, esté perdiéndose, fíjate que estoy besándote, y es verdad que estoy sintiéndote. No dudes más, que yo te quiero igual, como ayer, o más quizás que ayer. No es verdad que a nuestro amor, le llegue ya el final. No es verdad, olvídalo, que no es verdad. Puede ser que fui olvidándome, de decir que estoy queriéndote, pero el amor, pero el amor es mucho más amor. Sin hablar, apenas sin hablar, no es verdad que a nuestro amor, le llegue ya el final. No es verdad, olvídalo, que no es verdad. No es verdad, olvídalo, que no es verdad. Vandolea, porque mi vida yo la aprendí de vivir así Vandolea, porque mi vida yo la aprendí de vivir así Caballos te dan, sabana viejo y calza Mi corazón amada, cuando le suelta la rienda es caballo desbocado Y si una potra la dana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a pa' deuda Y no le obedece a un fuerte, ni lo para un pasarrienta Vandolea, vandolea 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 Y si una pozora la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrava y no hace caso a pa' fecha y no le obedece a un pobre, ni lo para a un pasarrienta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Noi aspettiamo molti italiani che vengano a vivere con noi a Spagna, per continuare la razza. ¡Gracias por ver el video! 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 Andalera 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 Y César, César Y César Y César Y César Y César Y César Y César Sing my song Everybody's singing like Let me go in home tonight Everybody Say my song Everybody's singing like Let me go in home Hey! 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 ¡Gracias! 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Si miras y no va, no vuelan a la nis, que estoy en otro pasante, no chingos, no hay. Te aplauso en mi voz, y parleamone un poco, yo cierro en el faz, de como en el ojo. Pero lo que conto tra el día y el par, es saber andar y ir a saber retornar. Si miras y no va, si miras y no va, no te sé con vosotros, el precio de ahora no estoy para pagar. Si miras y no va, si miras y no va, si miras y no va, dentro de la barra y todo nuestro pasante, no chingos, no hay. Si miras y no va, si miras y no va, no vuelan a la barra y todo nuestro pasante, no chingos, no hay. Oggi qui siamo per cantare a tutta l'Italia da un posto perfetto. Sin duda, la piazza de San Marco, es una belleza de morir. No quiero cantar esta canción, porque todas las seras en el mundo entero canto esta canción a tantos italianos que están al exterior. Porque la España y la Italia son los países de inmigración totales. Oggi no emigramos, emigramos y emigramos más. Como es si es que es que la USA y no tiene una... ¡Vamos! Hoy pasaste por mi lado sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser otro y yo sabría detenerte poco a poco y es que a puerta de ignorar has conseguido que te quieras como a nadie yo he querido No saben qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por su culpa yo me siento emocionado? Pobre diablo 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 Cuando alguien que tú quieres no te pierde ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Ustedes me quieren matar esta noche a mí Entre nostalgia Entre su vida y la mía Entre la noche y el alma Se van pasando mis días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis Cuando queremos tener Algunos años temor ¿Y quién no quiero ocultar? Como el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna ruga en su pie Treinta y tres años Nada más son media vida Treinta y tres años Que se van Con tanta prisa Treinta y tres años de querer ¿A quién me olvidas? ¿A quién me olvidas? ¿A quién me olvidas? Treinta y tres años ¿Como yo? ¿Quién lo diría? A veces miro hacia atrás, con la nostalgia que da, me recorda de esa edad, cuando se vuelve a ganar, y hoy si quiero apostar. Me toca tanto perder, es que el amor, la ansiedad, aunque no lo quiera usted, treinta y tres años, a la misma, son media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa, treinta y tres años de querer hoy, ¿a quién me pidas? Treinta y tres años, que son una mentira. Treinta y seis años, de verdad, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que son una mentira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez que vine a la Quinta Vergara, no había nacido mi hija, mi hija tiene ya nueve años, a ella le he escrito esta canción. Eras niña de largo silencio y ya te quería bien, tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel, y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al partir de mi lado, ya soñaba con volverte. Y entre tanto, te estaba inventando, de niña a mujer. Esa niña de largo silencio, volaba tan alto que, mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo, pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. Te quería ya tanto, que al no verte a mi lado, ya sabía que te iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. La paraba en el tiempo, ya sabía que te iba a perder. La paraba en el tiempo, ya sabía que te iba a perder. La paraba en el tiempo, ya sabía que te iba a perder. Cuando te sientas muy sola Y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido hoy Cuando las noches se alargan Cuando no haya despertar Vete a la orilla chilena Vete a la orilla del mar Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va El primer beso que dijiste Nunca lo vas a olvidar No te preocupes, chiquilla Que a todos nos pasa igual Si es por eso que lloras Porque de ti se olvidó Fuera las penas Mi niña Encontrarás Otro amor Ya va, ya va, ya va No te sientes tan sola, dime chilena que no, ven, vamos. Canta conmigo, que esta será tu canción, cuando las noches se alargan, cuando no haya un despertar. Vete a la orilla, chiquilla, vete a la orilla del mar. Vete a la orilla, vete a la orilla del mar. 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 Si tú quieres bailar, el merengue, el merengue, el merengue, ay, vámonos a agotar. 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 Veo manos a agotar. Vámonos a agotar. María, esta cara es así, cuando yo soy un pietro, cuando de mí, ¿eh María? Gracias por ver el video. 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 Para... ... 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 ...... 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 ... ......